La madre Shipton, una emblemática figura nacida en 1488 en Inglaterra, es considerada por muchos como la bruja de Yorkshire debido a sus poderes proféticos. Esta vidente es conocida por haber predicho eventos significativos que aún resuenan en la actualidad. Entre sus visiones se encuentra la existencia de automóviles, el empoderamiento de la mujer, el internet e incluso las dos guerras mundiales del siglo pasado. Sin embargo, según los expertos, aún quedan muchas profecías de la madre Shipton por cumplirse y algunas podrían hacerlo este mismo 2024. Entre ellas, se encuentra una posible guerra entre tres grandes potencias mundiales, Estados Unidos, China y Rusia. En sus escritos menciona, los hombres amarillos ganarán el gran poder del oso poderoso, a quien ellos ayudarán. Estos tiranos no tendrán éxito en dividir el mundo en dos, más de estos actos nacerá un gran peligro. Otra de sus inquietantes profecías podría indicar el inicio de una tercera guerra mundial en el Oriente Medio, pues escribió lo siguiente, La guerra vendrá de donde mora el turco y el pagano, que en feroz riña, se enfrascarán buscando cómo aniquilar sus vidas. Cuando el norte divide al sur y en las fauces del león el águila nide, entonces el impuesto, la sangre y la guerra vendrá a cada humilde hogar. Sobre otros temas, la madre Shipton también predijo desastres naturales catastróficos. Cuando el hombre se aproxime hacia el último siglo, tres montañas que duermen unirán su respiración y lanzarán hielo, llama y muerte. Los terremotos engullirán ciudades y los mares subirán e inundarán regiones costeras. Finalmente, habló sobre la posibilidad de convivir con otros seres, tal vez de otros planetas, y compartir formas de vida. Una serpiente plateada se verá y arrojará hombres de extraño semblante, mezclándolos con la nueva tierra. Estos extraños hombres aclararán las mentes del hombre futuro. Estos se mezclarán y mostrarán cómo vivir. La edad de oro se iniciará de nuevo. ¿Qué opinas de estas predicciones? ¿Crees que se cumplan? Déjanos tus comentarios.